Bueno, hay alguna información que está señalando que la incursión terrestre israelí ha comenzado pero en distintos puntos de la región de Gaza. No es la avanzada que se decía que podía comenzar, además de algunas informaciones de algunas rispideces entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y con sus militares o con el ministro de defensa Benny Glantz. Hay temor por parte del Pentágono de que la situación en Gaza sea mucho peor sobre todo por las rispideces que cada vez son más notorias entre Israel e Irán. Pero, ¿qué pasa con otro actor muy importante en la escena mundial como es el caso de China? Recordamos la reunión que ha habido durante este fin de semana en Egipto donde Europa volvió a hacer aguas y no se logró absolutamente nada. Y además de las grandes manifestaciones que ha habido mismo en Londres no solamente protagonizados por personas de origen árabe sino también hasta en Estados Unidos por personas de origen hebreo con el lema No en mi nombre. La situación es bastante grave sobre todo porque se está machacando a la población civil. Y a medida que este conflicto palestino-israelí continúa escalando el enviado especial de China para asuntos del Oriente Próximo dijo que su país está esforzándose por lograr un alto al fuego y una reducción de la crisis y reanudar las conversaciones de paz. Este enviado especial del gobierno chino asistió a la cumbre internacional sobre la cuestión palestina que les estaba mencionando, que se llevó a cabo en el Cairo, en Egipto y llamó a todas las partes implicadas a mantener la calma y mostrar moderación y evitar un mayor deterioro de la situación en una conferencia de prensa que se celebró la jornada pasada en la Embajada China en el Cairo, en Egipto. También se afirmó por parte de los chinos desde que comenzó este conflicto que el Partido Comunista Chino, además lo dijo el director de la Oficina de Comisiones de Asuntos Exteriores del Partido Comunista Chino que mantuvo conversaciones telefónicas con ministros y dignatarios de Egipto Arabia Saudí, Irán, Turquía, Estados Unidos y Brasil y otros países para lograr el cese de las hostilidades en la Franja de Gaza y evitar desastres humanitarios más graves si ya los que no están ocurriendo no son graves de por sí. También se sostuvo que China ya proporcionó y seguirá proporcionando asistencia humanitaria de emergencia a Palestina a través de las Naciones Unidas y canales bilaterales para ayudar a aliviar la crisis humanitaria que enfrenta los habitantes de Gaza. ¡Gracias!